Bienvenidos al módulo Liderazgo para la Comunidad 1. Estamos en la unidad 4, Liderazgo de Éxito. El tema que hoy vamos a ver es cómo introducir cambios significativos en lo que se refiere al liderazgo, esos cambios muy importantes. Y es importante saber que la prueba esencial del liderazgo es producir un cambio positivo. ¿Cómo hacemos esto? Hay que tomar en cuenta que si cambia el líder, también cambia la organización. Como veíamos recalcando en anteriores clases, todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo, pero no es fácil lograr un cambio en los líderes. Es muy difícil, pero no es imposible. Bien, los líderes muchas veces se resisten al cambio, tanto como los seguidores, y por eso vamos a trabajar en cómo producir estos cambios positivos. Y ya que la gente hace lo que la gente ve, por eso el líder debe tomar la iniciativa en cuanto a este elemento tan importante. Primero vamos a ver lo que es el perfil de un líder con problemas respecto a esto, al tema de introducir cambios significativos. Observemos que de los 12 puntos que se mencionan a continuación, 5 tienen que ver con la falta de voluntad que tiene una persona para cambiar. Entonces esto se traduce en problemas para la organización. Veamos cada punto. Un líder que tiene problemas es aquel que entiende poco a la gente, aquel que no logra relacionarse de manera efectiva. Un líder que carece de imaginación, de que le falta creatividad. Un líder que tiene problemas personales, problemas con su carácter. Un líder con problemas le echa la culpa a otras personas, no asume su responsabilidad ni su liderazgo de manera responsable. Un líder con problemas se siente seguro y satisfecho. Esto quiere decir que se conforma, no avanza más, se conforma en donde está y con lo que ha logrado. Un líder con problemas no es organizado, monta en cólera, pierde la calma, no corre riesgos. Esto quiere decir que no es valiente, no se arriesga, no toma iniciativa. Un líder con problemas es inseguro, está a la defensiva, es inflexible, no es flexible a nuevas opciones, a nuevas posibilidades. No tiene espíritu de grupo, con lo cual no trabaja bien en equipo y se resiste al cambio. Así como un líder para seguir dirigiendo tiene que seguir aprendiendo, también en este punto vemos que si quiere continuar dirigiendo debe continuar cambiando. Debe ser receptivo a nuevas ideas, a aprender nuevas cosas, nuevas opciones. Por eso es tan importante el estar abiertos a lo que es el cambio. El líder como agente de cambio, ¿a qué se refiere esto? Una vez que el líder cambia personalmente, interiormente y disierne la diferencia entre un cambio novedoso y un cambio que se necesitaba en su organización, en su equipo o en su grupo, este líder debe convertirse en un agente de cambio, el que impulse ese cambio en el lugar donde está liderando. Y los dos requisitos indispensables para producir este cambio son conocer los requerimientos técnicos que este cambio necesita y también comprender la actitud y las demandas motivacionales para producir este cambio. Todo lo que se requiere en cuanto a aspectos técnicos, pero también en cuanto a la actitud y la motivación para realizar un cambio, el cambio que se necesita. Es importante entender que cuando un cambio no se logra llevar a cabo es porque falta motivación y no tanto por los aspectos técnicos. También es importante tomar en cuenta el realizar una lista de ventajas y desventajas cuando vamos a realizar un cambio sobre lo que se producirá al aplicar este cambio. Y también tener en cuenta el impacto psicológico que va a causar tanto en el líder como en sus seguidores. Esto puede ayudar mucho para ver si este cambio va a lograr ser positivo o no. Pero veamos por qué la gente se resiste al cambio. Y hay varias razones por las que nos resistimos al cambio, por las que nos cuesta implantar un cambio, aplicar un cambio en el lugar donde estamos. Un punto importante es que el cambio no comienza solo. Y esto se refiere a que las personas no siempre se sienten parte de este cambio y por eso es que se resisten. Entonces es importante que los líderes permitan que sus seguidores aporten, sean parte de este cambio. Que formen un equipo, todos trabajen en el cambio. Otro punto es que la rutina se altera. Esto se refiere a que el cambio amenaza nuestros patrones de hábito. Aquellas cosas que estamos acostumbrados a hacer, que estamos organizados a hacer, son nuestros hábitos. Entonces el cambio amenaza con modificar nuestros hábitos y nos obliga a pensar, a reevaluar, a reorganizarnos. Por eso es que nos cuesta también aceptar un cambio. Otro punto importante es que el cambio produce temor a lo desconocido. Esto produce a veces inseguridad. ¿Por qué? Porque uno sale de su zona de confort, del lugar donde está cómodo trabajando para aventurarse en nuevas ideas, en nuevas opciones, en nuevos proyectos, nuevos caminos. Otro punto es el propósito del cambio no está claro. Esto es un punto por el que la gente se resiste al cambio. Y esto se refiere a que no está bien definido el propósito de este cambio. Entonces al desconocer ese propósito es que uno se resiste a ese cambio. Otro punto importante es que el cambio produce temor al fracaso, a equivocarse cuando se está incursionando en algo nuevo. Es ese miedo que produce que la gente se resista al cambio. Otro punto por el que se resiste al cambio es que las recompensas del cambio no se equiparan muchas veces al esfuerzo que se requiere. Aquí es importante darse cuenta de las ventajas que tienen que ser mayores a las desventajas en cuanto a realizar este cambio. Otro punto importante es que la gente está demasiado satisfecha con las cosas así como están. Entonces como están cómodos, están satisfechos, entonces se resisten al cambio. Veamos más puntos por los que la gente rechaza al cambio. Uno de ellos es que no habrá ningún cambio si la gente piensa de manera negativa. Si espera el fracaso, si espera que las cosas vayan mal. Otro punto es que los seguidores no respetan al líder. Estos son puntos negativos que estamos viendo de por qué la gente se resiste al cambio. Son puntos que debemos cambiar. Los seguidores no respetan al líder, dice este punto. Eso quiere decir que no, tampoco le tienen confianza para poder llevar a cabo este cambio. El líder es susceptible ante la crítica. Los líderes deben manejar la crítica de manera positiva y hacer cambios para poder avanzar. Otro aspecto importante es que el cambio puede significar pérdida de personal. Aquí tenemos tres diferentes tipos de personas. Aquellos que van a ser beneficiados, aquellos que estarán en una situación neutral y aquellos que van a ser afectados por el cambio. Entonces hay que saber manejar también estos impactos que van a tener nuestro cambio. El cambio requiere un compromiso adicional que tiene que ver con la actitud del líder para transmitir hacia los seguidores. Una cuestión de actitud. La estrechez mental impide la aceptación de nuevas ideas también. Cuando estamos cerrados de mente y no podemos ver más allá, nos limitamos a los cambios. Entonces este es otro punto. Y la tradición también se opone al cambio. Cuando somos muy tradicionales, muy enmarcados en lo que venimos haciendo y nos cuesta cambiar para poder avanzar, nos cuesta aceptar los cambios. Esos eran los diferentes puntos de por qué la gente se resiste al cambio. Puntos interesantes, importantes que un líder debe saber analizar y corregir. Y tenemos una lista de verificación para estar seguros de un cambio. Aquí en la izquierda tenemos unas preguntas y de acuerdo a las respuestas que puedan colocar, pueden estar seguros o no de aplicar un cambio. Las preguntas son ¿Beneficiará ese cambio a los seguidores? ¿Es ese cambio compatible con el propósito de la organización? ¿Es ese cambio específico y claro? ¿Están a favor de este cambio los mejores que constituyen el 20% de la organización, los más destacados, los que más trabajan? ¿Es posible probar este cambio antes de comprometernos totalmente con él? ¿Están disponibles los recursos humanos, físicos, financieros para hacer este cambio? ¿En este cambio el próximo paso es obvio? ¿Rendirá este cambio beneficios a corto o a largo plazo? ¿Es el liderazgo propicio para llevar a cabo este cambio? ¿Es el tiempo apropiado? Estas preguntas si las podemos contestar con un sí, entonces esto quiere decir que el cambio va a ser fácil, no va a tomar mucha dificultad en realizarlo. Pero si en las preguntas, en estas preguntas las contestamos con un no, entonces esto va a indicar que ese cambio va a ser un poco difícil de implementar. La última pregunta de esta lista de ese tiempo apropiado es una parte importante, ya que cuando la decisión correcta se toma en el tiempo apropiado, entonces tendremos éxito. Y hablamos de que el cambio tendrá lugar, cuando la pregunta no debe ser si cambiaremos alguna vez o no, la pregunta que tenemos que hacernos es cuánto y cuándo cambiaremos. Y ocurre que no todo cambio significa que se va a mejorar, pero si es que queremos mejoramiento tenemos que cambiar. El cambio de manera efectiva, de manera oportuna y correcta se traducirá en crecimiento. De lo contrario, si no lo hacemos de manera correcta, bueno, estaremos con muchas dificultades, pero nunca es demasiado tarde para cambiar. John Maxwell nos dice que usted puede hacer una decisión para cambiar y cuando ese cambio tenga éxito, lo llamará crecimiento. Es una frase importante para tomar en cuenta. El cambio representa tanto las posibles oportunidades que podamos tener de avanzar, de progresar, pero también representa las posibles pérdidas potenciales si es que este cambio no se hace de manera efectiva o eficiente. Veamos los siguientes aspectos. El cambio se convierte en un desastre, en algo que no funciona, en algo que no está siendo bien aplicado, cuando este cambio, esta idea, es una mala idea. También cuando el cambio propuesto no es aceptado por los seguidores, por los influenciadores, también por los líderes, cuando es una idea que no está bien aceptada, que no es bien recibida. También se convierte en un desastre cuando este cambio propuesto no es presentado en forma efectiva y cuando el cambio propuesto solamente sirve a los intereses de los líderes. El cambio se convierte en un desastre cuando se basa únicamente en el pasado, en cosas del pasado, y también cuando estos cambios propuestos son demasiados y suceden demasiado rápido, no hay una buena organización, una buena planificación. Entonces hay que tener bien en cuenta estos puntos para que nuestro cambio no se convierta en un desastre, sino que sea algo bueno, algo productivo para nuestra organización, nuestra comunidad, nuestra iglesia. Y tengamos en cuenta que el cambio es igual a crecimiento. Si queremos crecer, debemos cambiar, debemos avanzar. Y bien, la pregunta de autoevaluación acerca de este tema es, ¿qué cambio positivo aplicará para mejorar su estudio en esta carrera? Hablábamos de diferentes aspectos, de los aspectos de por qué nos resistimos al cambio, pero tenemos que lograr superar esto y pensar qué cambio positivo podemos aplicar para mejorar nuestro estudio en la carrera que estamos avanzando. Pueden hablar de un cambio positivo en cuanto a su organización, su planificación, su tiempo, sus técnicas de estudio, no sé, diferentes aspectos, lo que se les venga a la mente, qué cambio positivo aplicarán para mejorar su estudio en esta carrera. Hasta la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!